A propósito de estos inconvenientes, en la vereda Pedregal de Itagüí, las fuertes precipitaciones ocasionaron la caída del muro de una vivienda. Según la comunidad, hace un año se presentó otra emergencia muy similar en el sector. Lena Yarse, ¿por qué se repite la situación? ¿Qué dice la comunidad? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Ignacio, televidentes? Buenas tardes. Miren, gestión del riesgo del municipio de Itagüí dice que el origen de ese colapso es la caída constante de aguas lluvias que se filtran en la estructura. Aunque hace un año se hizo la mitigación, pues hoy volvió a ocurrir. ¿Cuál es la consecuencia? Una vía cerrada, los vehículos no pueden transitar y además eso también representa un riesgo latente para quienes habitan cerca del colapso. Con videos como este, la comunidad denunció el riesgo del colapso. Finalmente, el muro se vino abajo. Es impresionante, yo casi me muero. Yo estaba paradito ahí cuando se desajó. Antes yo me corrí un poquito para allá y ya me puse a observarlo ahí para ver cómo iba a marchar para acá para arriba. Personas que viven en la parte alta de la vereda y trabajan con su carro no han podido salir. Otros se arriesgan pasando el moto. Estoy tan afectado que iba a salir a trabajar y mire que estoy atrapado sin poder salir. La administración municipal envió una retroexcavadora, pero no ocupó por la vía de la vereda. Esa es una de las gestiones que se están haciendo. Estamos tratando de conseguir un bocato, una más pequeña que pueda ingresar hasta allá y poder liberar algunos carros que no han podido salir por la cantidad de tierra que existe. Por ahora, la misma comunidad trata de abrir la vía. La comunidad de la vereda del Pedregal sigue esperando que la administración municipal envíe operarios para hacer la remoción del material. Además, evaluar la vivienda para evitar un nuevo riesgo de colapso. Lina Yarsio, hora 13 noticias. Cubrimiento total siempre. Gracias, Lina. Bueno, como pueden observar...